Borrón y cuenta nueva para Brian Ortega. Brian, tú serás uno de los protagonistas de Noche UFC el sábado 14 de septiembre. Eres un peleador que se caracteriza por esa mentalidad de ir hacia adelante. Te hemos visto muy animoso en el gimnasio, bailando a todo lo que da junto a tu esposa, a tus compañeros. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bien contento de estar aquí otra vez. ¿Cómo han sido estas últimas semanas para ti en las que recibes esta noticia de ser uno de los peleadores elegidos para Sphere, un evento que será único? No, pues me siento bien emocionado de hacer historia en la UFC, en la Día de Independencia de México. Se siente, ¿cómo se dice? Como pelea en México. Y ahora vamos aquí en Las Vegas, pero es el Día de Independencia y dije, ok, wow, la gente ya va a saber que hablo español y se van a dar cuenta que también soy mexicano. La trayectoria que tienes dentro de UFC es una década de carrera en la que has representado a la comunidad mexicana, a la comunidad mexico-americana. ¿Qué opinas del momento que está pasando el deporte latinoamericano en el que vamos a tener un evento único como es Noche UFC en Sphere conmemorando la independencia de México? ¿Cómo está el deporte latinoamericano en este momento? Honestamente, está muy bien, porque siempre, no que nunca está mal, pero en fútbol, sí, en el boxeo, claro que sí. ¿Básquetbol? No. ¿Fútbol americano? No. Porque no estamos tan altos, ¿verdad? Pero ahora estar aquí en la UFC, en los artes mezclados, y tener eventos para mexicanos que te da orgullo, porque significa no somos olvidados, no estamos para abajo, no somos, como siempre intentan ponernos abajo, ¿me entiendes? Como que, ah, úsalo para trabajar o para que hagan esto, pero para que nos den respeto en hogares donde lo merecemos, porque trabajamos todo el día y ponemos nuestros esfuerzos en una carrera, en un sueño, y que se haga realidad y la UFC tome nota y que nos haga esto. Es algo bonito. Y yo creo que los otros mexicanos de fans andan mirando y dicen, ok, el respeto está ahí, los mexicanos pueden pelear, saben pelear, enseñan buen corazón y le dan a todo con todo y no paran. O sea, se están dando cuenta y es algo que, como un representante de los mexicanos, se siente un orgullo. Ahora, yendo un poco hacia la pelea, Diego López es un peleador, al que ya tenías en la mira, al que ya habías estudiado, pero ahora con un campamento completo, ¿qué es lo que cambia para ti? Cambia todo. Si un campamento completo te da tiempo para tener estrategia, para tener buena condición física, para darte tiempo para mentalmente enfocarte en el tiempo, no es todo bien ligero, bien rápido, como, hey, estás de volada, la última vez fui a 178 libras y tienes que bajar a 145, y son muchas cosas que, pues, que no estaban en mi favor, pero quería hacerlo, ¿verdad? Y esta vez, con más tiempo, pues, lo mejor que se puede preparar uno. Y sobre todo que eres un peleador de, un peleador que le ponen tanta importancia a las energías, hay que absorber todo eso positivo, Brian. Sí, no, claramente, se siente bien cuando la energía es buena, no importa quién eres, eres humano, si todos te, no te dan buenos chantajeos, pues, te pones como, ay, déjame la calma, pues, les voy a enseñar, pero esta vez yo creo que va a ser diferente. Para disfrutar todo lo que queda de Noche UFC, cada uno de los pasos hacia ese camino. Te quiero darle a la cocina. Gracias. Adiós. Adiós. Adiós.